Ahora llegas así, tan segura de ti Como si nada vienes preguntando que ha pasado Estoy vivo otra vez, y es que ya te olvidé El lugar que habías dejado libre está ocupado Pensabas que estaría esperando eternamente Pero alguien se empeñó en borrarte de mi mente Ella cambió mi vida Ella ha logrado conquistar mi cuerpo con sus besos Y me ha enseñado lo que es entregarse por completo Para entender cuando el amor es verdadero Ella cambió mi vida Aunque no miento que más de una vez me hiciste falta Por más que siempre aparecía tu fantasma Ella poco a poco fue metiéndose en mi alma Y siento que la necesito más que al agua Te ha tocado perder Duele tanto lo sé En carne propia has comprobado Pero como es que se siente Y pensabas que estaría esperando eternamente Pero alguien se empeñó en borrarte de mi mente Ella cambió mi vida Ella ha logrado conquistar mi cuerpo con sus besos Me ha enseñado lo que es entregarse por completo Para entender cuando el amor es verdadero Ella cambió mi vida Ella cambió mi vida Aunque no digo que más de una vez me hiciste falta Por más que siempre aparecía tu fantasma Ella poco a poco fue metiéndose en mi alma Siento que la necesito más que al agua Ella cambió mi vida Perdóname que te lo diga Pero ella llegó y cambió mi vida Ella transformó mi mundo y supo revivir Mis ilusiones perdidas Perdóname que te lo diga Perdóname y discúlpame Ella supo darme lo que ya tú no me dabas Y me sabe hacer lo que ya tú no me hacías Otra vez Ella cambió mi vida Y me sanó las heridas Aunque no puedo negar que tu fantasma cada día aparecita Ella cambió mi vida Por un mundo de fantasías Ella cambió mi vida Ahora llegas tan segura Preguntando qué ha pasado En lugar que un día dejaste Otro amor ya lo he ocupado Y aunque no puedo negar Que a veces me hiciste falta Ella apareció en mi vida Y por cuando no con su amor Fue borrándote del alma Ella cambió mi vida Ella cambió mi vida Ella cambió mi vida Ella cambió mi vida